Antes de comenzar este video te invito a que seas parte de mi página oficial, además puedes dejarme alguna información de tu interés para que yo haga un video y por favor regálame un like en mi página oficial. ARMYS, ASUSTADAS POR ENCUESTA DE EXPERTOS EN 2017 El 2017 está trayendo cosas muy interesantes e impactantes para los aficionados del K-Pop. ¿Es acaso que este año serán reveladas otras verdades del K-Pop como el caso de Wajong? Por otro lado, aún así, una encuesta está que pone a temblar a todas las ARMY. Esta encuesta fue realizada por los expertos de la industria del K-Pop, además que incluye a críticos de música y staff de programas de radio, realizada para escoger las mejores canciones históricas hasta el presente año. Estas son las listas. Puedes observar que Big Bang, Hot, EXO, TVSQ y SHANE encabezan la lista masculina. En cambio, Girls' Generation, Wonder Girl, 21, también están encabezando la lista femenina. ¿Pero por qué las ARMY se encuentran preocupadas por esta encuesta? Lo inesperado de este hecho es que BTS no aparece en la lista. Algunos se preguntaron al principio que cómo era el caso de las canciones históricas, entonces era lógico que BTS, por ser una banda popular, recientemente no estaría. Pero la lista está dividida en dos partes, masculina y femenina. En la lista femenina tenemos a TWICE, con su canción SHERRY UP, que es una agrupación que tiene un poco más de un año de haber debutado en la industria del K-Pop. Es decir, BTS, teniendo aún así más años en la industria, no fue elegido, pero en cambio TWICE, tiene más de un año y sí fue elegida. Los expertos de la industria del K-Pop han escogido estas listas emblemáticas de las canciones que representarán a nivel global la cara del K-Pop y del género por un largo tiempo. Aquí te dejo los comentarios y reacciones de los fans coreanos. ¿Y tú qué piensas de esta lista? ¿Es acaso que alguna canción de BTS debería estar en la lista hecha por expertos? Si te gustó este video por favor regálame un like y si amas el K-Pop suscríbete a mi canal. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. 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 Gracias.